¡Suscríbete al canal! Te ganó la ambición Yo ya entendí de qué lado tengo que jugar Para no terminar como Díaz ¿No crees que es demasiado tarde para eso? Estás metido hasta el fondo La única manera que tienes de salir de aquí Es en una bolsa negra Usted y yo Dependemos mutuamente uno del otro Eso no va a suceder Además, yo sé perfectamente Qué fichas debo de tumbar para que usted gane el juego Vaya, vaya ¿Y qué crees que te hace tan especial? El negro confía plenamente en mí Tanto que ha aceptado sin ningún problema La relación que tengo con su hija ¿Cómo sé yo que puedo confiar en ti? Usted conoce mi doble identidad Así que yo no voy a poner en riesgo Lo más importante que es mi familia Debo advertirte que he conocido A varios imbéciles con la obsesión De ser héroes Y han acabado en una fosa En esta selva, amigo La única ley que manda Es la mía Precisamente por eso quiero trabajar con usted A mí me interesa el negocio Y yo sé perfectamente que puedo escalar Demasiado bla, bla, bla Si es cierto lo que dices Tendrás que demostrarlo Usted dirá Vamos a empezar con dos pruebas La primera, que te infiltres en el negocio del opio Quiero saber todo Desde la siembra El método de preparación La lista de contactos A las que les venden Choy Hecho ¿Cuál es la otra? Quiero que mates al hueso ¿Qué? ¿Te comieron la lengua los ratones? ¿O será que después de haber trabajado juntos Ya le agarraste cariño? Ahora lo que usted me pida Pero con una condición No quiero que nadie Toque mi familia, estamos Ellos estarán a salvo Siempre y cuando cumplas con mis órdenes Al pie de la letra El objetivo principal Es infiltrarse a las bandas del crimen organizado Vas a jalar el gatillo Vas a perderte la noche Verna entre cuchillos Aquí la moneda manda Para la irla De ti no te clava Entonces que Nos vamos dos Venga ya, venga atrás Nadie pase por arriba de tus nombres De tu bala y su beso Seguro que borra el incómodo No te olvides corazón Yo te llevo en mi pecho Abrazado en la ilusión Yo también volviendo y apostando al fuego De mi vida más claro Alejado de tus tan sol Vas a traer en este camino Te convertirás en alto vacío Nadie sabrá lo que trabas Lo que escondes en tus llamas Vas a poder respirar tranquilo En silencio En puro olvido No me quiero Lo vero de Dios Habitado en la selva En el disco infierno No me va a poder morir Ningunos Matémonos de una vez Nueve El que se mueve no se muere Ocho Desde aquí te abrocho Siete La muerte no se siente Seis Te mueres tú y muy seis Cinco Este es tu último brinco Venga, venga, güera Sigue contando Sigue contando Pinche chueco Ya tienes rato queriéndote morir ¿Verdad, cabrón? Pues no te voy a hacer el favorcito Páquen las armas ¿Qué dijiste, negro? ¿Dónde está la güera? Tepito es mío ¿No? ¿Se te olvidó que el que manda Es el barrio Y el barrio soy yo? Lárgate y llévate A tu perro viejo Para que se muera En otro lado Güera Tarde que temprano Voy a tomar este territorio ¿Ah, sí? ¿Tú y cuántos más? ¿No así por tu amiguito El Chopsui? Que seguro es sobrino De Bruce Lee Y nos va a venir A ponerle la male ¡Ólale! Mira, negro A ver si te metes En tu cabecita de frijol Que tú Sin mí Y sin el mayor No eres nadie Ya veremos Así es Ya veremos Pero ya veremos Cómo vuela el sexy hall Con todo y su gente Si no te largas En este momento Fijaste cómo hay que manejar Las cosas, hijo Si no te largas En este momento Si no te largas En este momento Tú no te largas En este momento Matal También puede ser un arte Acércate Huele Yo le llamo a esta belleza Naturaleza muerta Al fin mi hijo Fue vengado Ahora su alma podrá descansar en paz Y lo mejor No tuve que romper ninguna alianza con el negro El negocio del opio Podrá seguir adelante ¿Quiere que mande a desaparecer el cuerpo? ¿Una fosa clandestina? No Quiero aprovechar Para enviarle un mensaje a todo el barrio De que nadie se mete con nosotros No, pero si de pronto me ocurrió no aparecer Y yo aquí solo, preocupado, angustiado, mal Por favor No te lo crees ni tú Eres peor que una actriz de telenovela ¡Falso! Claro que no estabas preocupado por mí Estabas preocupado por ver qué estupidez hacías Ya me enteré de los desmadritos que armaste en mi ausencia Estaba intentando cubrir tu puesto, papá Pues lo hiciste mal Para la otra que quieras cubrir mi puesto Lo tienes que hacer mucho mejor Pero si quieres que le dé tu puesto Más vale que empieces a confiar en mí, ¿no? Y podrías empezar dando mi información Por ejemplo Para que yo sepa Dónde fregados estuviste todo este tiempo, papá Está bien, pero De momento ¿Podrías traerme hielos? ¿Hielo? Estoy yo aquí Preocupado Y tú pidiéndome hielos ¿Está bien? Métale tus hielos ¿Sabes qué? Va a estar bien frío Yo sé que deben de estar confundidos y enojados En verdad no me hubiera gustado que las cosas fueran así Cuando yo empecé todo este proceso Me di cuenta que no había marcha atrás Me involucré con muchos criminales Fui cómplice de muchas atrocidades Por eso me alejé Por eso empecé a mentir Cuando me di cuenta que los estaba exponiendo Tuve que alejarme totalmente de sus vidas Si ustedes están viendo esto Es porque las cosas no salieron conforme lo planeado Leticia, muchas gracias Te quiero dar las gracias por la familia tan maravillosa que me diste Por haber confiado en mí Dentro de los límites humanamente posibles Te pido perdón por lo malo Y me llevo todo lo bueno Suerte, buena suerte Yo no voy a empecar porque no tengo ganas Háganle como quiera Pero yo no me muevo de aquí Emilia, esto no es un juego Tenemos una orden de desalojo, ¿entiendes? Esto no es un juego Si ustedes nos tratan como uno Primero te pongo una casa Después te la quito Después nos dicen que nos van a proteger Y luego nos echan a la calle como si fuéramos perros, mamá Y el tema es que tú nunca haces nada Entonces yo tampoco voy a hacer nada ¿Cómo que no hago nada, Emilia? Estoy harta de que descargues tu furia conmigo Es hora de que empieces a comportarte como una adulta De que seas un poquito solidaria Y que pienses en los demás Ya hablé con el abogado y no hay nada que hacer Si quieres que te trate como una adulta para salidas y novios Emilia, entonces también compórtate como una adulta Cuando se trata de cosas importantes como esta Y empieza a recoger tus cosas ya ¡Eyanira! Ya lo apagué, ya lo apagué, ya lo apagué ¿Qué se está quemando, eh? Pues es que te quería cocinar Te quería cocinar Mi papá te tiene trabajando todo el día Te malpasas y no quiero que te enfermes Y luego también me siento súper mal por el pancho que te hice el otro día ¿En serio trataste de cocinarme? Sí, pero hazte para allá porque huele horrible, es un desastre Saqué una receta de internet Un solo paso, no, y uno solo Y luego ni siquiera me pude arreglar Sí, ya me di cuenta ¿Qué? No te rías ¿Sabes que me encanta que hayas hecho eso? ¿Qué? A ver ¿Cuánto estás burlando? No, no, no estoy burlando Me encanta que hagas todo esto porque siento que te estoy empezando a conocer mucho más Quería cocinar algo, que llegaras a tu casa, que comieras Te voy a enseñar cómo es el que estás ¡No lo destapes! Emilia, mi mamá me dio esto para ti ¿Otra vez estás bebiendo? ¿Y qué tienen? Emilia, nos van a desalojar Tú vas a estar bien peda que ni siquiera vas a poder cargar la maleta Emilia, no estuvo nada bien como le hablaste a mi mamá Ella solamente se la pasa como loca buscando un lugar para vivir Que te aseguro que vamos a terminar viviendo en un cuartucho ¿Por qué? ¿Por qué? Porque mi mamá no tiene un trabajo Y seguramente nos va a sacar de la escuela Y luego vamos a terminar siendo cerillos de un súper Emilia, ya no digas eso ¿Quieres apostar? Emilia, mejor te ayudo a empacar Estoy muy inquieto por todo este asunto de la gente de la DEA Creo que ya no está trabajando de nuestro lado ¿Cómo? ¿Usted cree que se pasó al bando de la mafia como la gente bracho? A ver, no, 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 yo no dije eso de ninguna manera Lo que digo es que ya no está colaborando con nosotros Ni nos está proporcionando información Así que necesito que te hagas cargo personalmente De supervisar todo este asunto del opio en la zona rosa Creo que es el momento de retomar el operativo camaleón Podríamos infiltrar a alguien más ¿No tuviste suficiente con lo que le sucedió a tu agente estrella? Podríamos hacer las cosas de otra manera Esta vez podríamos cooptar a alguien cercano a la banda Ofrecerle un buen trato Ortega, pensé que habías aprendido la lección Los agentes infiltrados nos han causado más problemas de los que han resuelto Así que, no Necesito que te encargues personalmente Como se diga Con permiso Propio Ahora sí se fue todo al carajo Maldita suerte que me cargo de perro ¿Y ahora? ¿Pasó algo? Además de los de la güera ¿Te parece poco que mi madera Me haya visto la cara de imbécil? Te da gusto, ¿verdad? No No, de ninguna manera Tú eres mucho hombre para una gata como esa, negro ¿Cómo no me di cuenta, carajo? Y tú me lo dijiste desde el principio Pero no te creí El gran negro engañado por una simple cigarrera Ay, ya, negro Deja de torturarte No eres el primer hombre que Pues ha perdido la cabeza por una mujer Como el chueco por ti Mira, ¿por qué no dejamos de hablar del pasado? Y nos concentramos más en el presente Hay que celebrar, ¿no? ¿Qué? Nada, nada, nada Solo estaba pensando en nuestra historia En la cercanía que hemos estado Tú y yo desde hace mucho ¿Y? La neta, pues Si no fuera por mi compadre, pues Yo Pues Y se Deja Deja El abogado dice que no hay nada que hacer que son prestaciones del trabajo de Pepe y que nos pueden sacar cuando ellos quieran. Y yo ya no sé qué hacer. Jorge, esto es demasiado para mí. Bueno, tranquila, que encontraremos una solución. Es que ni siquiera tengo dinero para pagar una renta. ¿A dónde voy a ir? ¿Por qué no se vienen a vivir conmigo? Ay, no sé, no. En lo que encuentras un trabajo y alquilas un departamento. ¿Eh? Ay, Jorge, te agradezco mucho, pero no te quiero cargar con más problemas. Sí, para mí no hay ningún problema. Vivo en una casa demasiado grande para mí solo. Así que, si te lo ofrezco, es de todo corazón. En serio, te agradezco mucho. Pero me da un poco de miedo que lo nuestro se pueda acelerar por algo ajeno. No, no, si no, yo no quiero que se acelere nada. Tú puedes dormir con Emilia tranquilamente en lo que te estabilizas y encuentras otro sitio, ¿eh? Te agradezco mucho. No lo tomes a mal, pero no me gustaría volver a depender de un hombre. No quiero cometer el mismo error otra vez. Sí, 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 yo te entiendo perfectamente y es normal. Pero, ¿dónde vas a llegar a tus hijos, eh? Antes que nada, soy tu amigo y te quiero ayudar. No, 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 no. El Toño no se ha reportado para nada Ay, no te preocupes Ese muchacho está bien ¿Y entonces por qué no llama, no da señales de vida, no nada? Está enojado con nosotros, hombre, ya lo conoces Caprichoso, enojón ¿Te acuerdas a aquellos santos reyes que no le trajeron su trencito eléctrico? No se jode hablar un mes Y tenía nueve años, ¿eh? Igualito que tu padre Pues caprichoso lo que seas, mi hijo lo extraña Yo también No te preocupes, ese muchacho va a salir adelante ¿Tú crees que esto sirva? ¿Mejor que estas cremas para la cara? Sin duda No, me refiero a esto ¿Tú crees que mis clientas se enganchen con el opio? Claro que sí Espérate, que ya estén relajaditas Después de que los escorts les hayan dado cariño Van a querer probar estas meles Como la delegada Molina No Esas mujeres están tan solas y aburridas que harán lo que sea ¿Y tú? ¿Estás solita? ¿Qué te falta? Nada ¿Qué te falta? Oye Si dejamos esto para después No, no, no Tenemos que acabar aquí Están esperándole encarguido ¿Tú? ¿Qué pasó, Fidela? ¿Tan pronto regresaste por más? Fuiste tú ¿Yo qué? Tú no estaba con haberla dejado Tenías que Hacerle eso ¿Qué? ¿Hacer qué? A ver, a ver, fíjela ya Barajéamela más despacio Mi madre Está Muerta ¿Eres puntual? Eh ¿Viniste solo? ¿Cómo te lo pedí? Bájale de crema a tus tacos, güey Que no estoy aquí por ti Estoy aquí porque el mayor me lo pidió ¿Cuándo lo viste? ¿Estás celoso? ¿Eh? ¿Estás celoso? Porque ahora fui yo Quien se comunicó con el mayor Y no tú Tranquilo, güera Fue solamente una llamada de teléfono El mayor me pidió hacer algunas cosas Y lo voy a cumplir Muy pronto Voy a estar involucrado en el negocio del opio del coreano Muy bien Pero antes de empezar Te quiero advertir una cosa Si te pasas de lanza O tratas de invitar a participar a tu suegro el frijol Te voy a meter un tiro en el hocico Le guste o no al mayor ¿Estamos? ¿Tiene mucho que dejó de elaborar aquí? Pues no, no, no ¿Usted dónde se encontraba en ese momento? Estamos bailando ¿No escucharon nada de lo que sucedió ahí atrás? No, no No pasó nada aquí Entonces, negro ¿Qué me vas a decir acerca del cadáver que se encontró en el callejón? Aquí Al lado de tu ente ¿Tú mataste al hijo de Choy? Sí Voy a acabar con Choy por todo lo que te hizo No Hazlo por nuestro amor ¿Sin mi negro? Nada, nada ¿Has hecho un trago? No, gracias Déjate refresco la memoria Se trataba de una primavera a Ríos Una empleada tuya Aunque no me queda muy claro qué posición ejercía aquí Sí Era una cigarrera Pero dejó de elaborar con nosotros desde hacía mucho tiempo ¿Sabes si tenía enemigos? ¿O si tuvo algún problema con algún cliente suyo? No Mire Al contrario Yo llamé a las autoridades para que investigaran ¿Sabe qué? Yo no sé nada, ¿de acuerdo? Lamento mucho la muerte de esa chica Pero seguramente murió A causa de la inseguridad de la zona ¿Usted sabe que a mí no me conviene Que haya asesinatos aquí alrededor de mi negocio? No, por supuesto que no le conviene Ella pudo haber fallecido por un crimen pasional Que es poco probable O por un ajuste de cuentas Ya que le atravesaron la yugular Con dos objetos punzocortantes Bueno, pues Le agradezco la información Créame que si sé algo Yo me comunico con usted Ahora se me quiere hacer el favor De retirar a su gente Porque el show debe continuar Y la casa pierde Mami, ya, tranquila ¿Quieres que te prepare un té Para que te calme? ¡No me digas que me calme! Nunca voy a poder A volver a salir igual a Maranta Ay, ma, no exageres Yo la vi a Maranta La vi ahí Ahí muerta Tirada Nadie merece morir así a Maranta Nadie Bueno, pero ni que tú lo hubieras matado Yo solo quería Alejarla del negro ¿Qué hiciste? Yo la seguí La fotografía con su amante No puedes estar jugando con fuego Sabes bien cómo es el barrio Y el barrio no perdona ¿Sabes aquí? Era puro llano ¿A qué jugábamos? La madre acá Todos, ¿no? Había un río Muchos chavos aquí A ver, no me cambies el tema De lo de primavera, ¿sí? Píntame Primavera Esa chava ya fue Esa primavera Ya pasó ¿Cómo que ya fue? ¿Qué no? El negro debe estar muy sacado de onda Pues era su chava, ¿no? Ya no ¿Cómo? No, chico Son historias de De amores Un chismoso No, no, no Otro día te platico No, no, no ¿Quién la mató? Parece ser que la chava Estaba Pues metida Con la mafia coreana Lo peor de todo Es que nos puede echar a perder El negocio del novio Pues ya estaba agarrando forma acá Y aquí, mira Eso de que esté agarrando forma Yo tengo mis dudas, de verdad Porque Está como muy inestable todavía Y aparte en huesos El hueso nada más No, no, no me da buena espina ese güey Ese güey es como una patada En los huesos, ¿no? Pero de eso a no creerle ¿Qué? ¿Por qué? Pues es que hay algo Que no me cuadra de la playa No me toques ese vals Querido Dandy Lo que pasó en la playa Que se queda en la playa Es la verdad Es la verdad En serio O sea, nosotros estábamos ahí De buenas a primeras Llegó la policía Pues quién me dio el pitazo Pues ese güey ¿Por qué nunca me dijiste eso? No, no, no Esto es una corazonada Yo te estoy diciendo algo Que yo creo A ver, si yo tuviera Un poco más de tiempo Y estuviera más pegado a él Pues En una de esas Y yo podría clarificar Todas esas vías Si quieres Se lo planteo al negro Daría bueno Por amor de Dios Señor Choi ¿Qué carajos Tiene usted en las venas? ¿El trato era De que no la matara? Su apreciación Es errónea La muerte de esa mujer La decidimos Usted y yo Afronte su parte Ok Ok, ok Se la compro Hablamos de eso Pero clavarle Los palillos esos En el pescuezo De la manera más cruel Y luego todavía va Y la tira en el barrio Así la gente Va a saber que no debe Meterse con nosotros Además Nada de lo que le encuentren A ese cadáver Nos va a ligar a usted Y a mí con ella Los únicos que sabemos Que fuimos nosotros ¿Nosotros? Sí, nosotros ¿O ya no somos socios? Los únicos que lo saben Son amigos Malandros Y deben estar aterrados Señor Choi Esos mensajes No sirven de nada Además Señor negro Ya se le olvidó Lo que Plimavera Jugó con el honor De los dos Lo que quería Era verle la cara Matarlo Para quedarse Con todo lo suyo Así que lo que pasó Fue un simple acto De justicia Huesos ¿Le pusiste fertilizante Al agua? Sí, señor Choi Mal, encontré unos periódicos Pero También encontré Estas cosas De mi papá ¿Qué vamos a hacer Con ellas? No sé Van a la basura Entonces Alex, por favor Tráeme el resto De cajas vacías ¿Sí? Más cajas, mamá Si llevamos como 10 No van a caber En un hotel Rentaste una bodega O un departamento ¿Verdad? Nos vamos a quedar En casa de Jorge Unos días A ver, mamá Yo no voy a vivir Ahí ni locas ¿Pero tú ¿Cuándo decidiste esto? Necesitamos que nos dé Toda la información Que tenga Sobre la chica Que apareció muerta En el callejón Yo no sé nada Sabemos que esa chica Tenía algún tipo De relación con Choi Por lo tanto Tú debes de estar enterado Lamentablemente Yo no les puedo ayudar Pues lamentablemente Este es un caso serio De seguro está relacionado Con el tráfico de opio En la zona Urge Que nos dé Toda la información Que tenga gente Y yo le repito Lo que le dije A su jefe Yo no trabajo Para ustedes ¿No te das cuenta De la situación? Mi papá nos abandona Le pides el divorcio Nos echan de la casa Y ahora nos llevas A vivir a la casa De tu noviecito ese A ver, Jorge Solo me está apoyando Mientras consigo un trabajo Y puedo pagar una renta Mamá Emilia tiene razón Jorge se está aprovechando De la situación A ver, que no se está aprovechando De nada ¿Ah? Deberían estar agradecidos De que tenemos donde ir Mientras solucionamos Nuestra situación, ¿sí? Ustedes están aprovechando Porque al fin van a poder Vivir juntos A ver, Emilia No digas tonterías Ya En este momento Lo único que me mueve Y que me importa Son ustedes ¿Qué quieren? Que los lleven a vivir A la calle Estoy cansada De que me tachen de egoísta Cuando lo último Que estoy pensando Es en mí ¿Ah, sí? ¿No entiendes Lo que Alex y yo sentimos Cuando tenemos tan pronto Con un hombre Que no es papá? Dios, ¿tú bien? ¿Tú qué chingados Estás siendo aquí En mi barrio, eh? ¿En tu barrio? Mira, Galancito Yo aquí no veo Ningún letrerito Que diga que este barrio Le pertenece Al mariconcito del dandy ¿Cómo ves? No, no, no Primero Me vas a decir Si tuviste que ver Con la desaparición De mi papá Primero me vas a soltar Es lo que vas a hacer Suéltame Mira, yo no sé De qué carajos Me estás hablando Agárralo Perdón Perdón, joven Pero su padre Nos dio otras indicaciones ¿De quién era el barrio ahora? ¡Son Inméciles! ¡Estoy ¡Harto! No, no, no ¿Quién? ¿Quién te lo dijo? ¿Quién? Su padre Me lo dijo No, no Es que mi padre ¿Sabes? No, no A mí mi padre Me importa Son unos estúpidos No sirven para nada ¿Eh? Para nada Para casados En mi familia está todo mal Mi mamá se volvió loca Y se le ha metido Todo tipo de ideas En la cabeza Mi papá ya no se va A parar a la casa Ni por equivocación Bueno, para colmo Mi hermano Es que ese tono Se le zafó un tornillo ¿Nada más me hablaste Para eso? ¿Para quejarte? ¿Desahogarte? No Aunque no lo creas También te extraño Eres mi único amigo Esquimal Ah ¿Tu amigo? Bueno Eres más que mi amigo Y tú lo sabes Todo ese tiempo Que no te he visto Me he dado cuenta De lo mucho Que me gusta Y me encanta Estar contigo Perdóname Por lo que pasó Estaba equivocada Con el dandy La realidad Es que te quiero a ti Y quiero volver A estar contigo No 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 Maranta Yo Yo te quise mucho Pero no soy plato De segunda mesa No 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 Papá Papá ¿Qué pasó? ¿Puedes explicar Por qué andas defendiendo Al dandy? De seguro Le fuiste a reclamar En vez de atender Los negocios ¿Verdad? Es que querías que hicieras Y ya no me explicas nada No 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 Espérate Cálmate Te voy a explicar El dandy y el mayor Llegaron a un arreglo Que hay que respetar Porque si no hay que pagarle al mayor O con el negocio O con nuestras vidas ¿Ya está claro? Es un negocio mayor ¿Dijiste algo? No Con todo respeto a su propuesta Yo creo que ya somos demasiados en este negocio Mire, señor Choi Así como el Huesos es alguien de su confianza Yo necesito que el Dandy también esté en este negocio Eso es muy diferente, señor Negro El Huesos se encarga de las gestiones O sea, ya tiene a Chueco ¿Y ahora también quiere a Dandy? Mire, yo creo que ambas partes quieren seguridad Pero, mira, Chue La verdad es que el Huesos ¿El Huesos qué? El Huesos no se ha ganado nuestra confianza ¿Eh? Neta Señores Yo conozco el Huesos como la palma de mi mano ¿Ah, sí? Pues mi compadre conoció a esa señora Primavera Y esa tal Primavera lo sedujo ¿Qué digo lo sedujo? Se lo anduvo tirando Y luego lo traicionó Y en traiciones, como decía mi abuela Hasta el más chemuelo más catubo Nosotros no podemos confiar en alguien que no conocemos Por eso yo necesito que el Dandy esté cerca del Huesos Y bien informado de Legos A ver Don Choi Usted no se moleste Mire, nosotros los mexicanos sabemos que somos bien valiosos Y por eso no podemos confiar en alguien que esté lejos de nosotros Nosotros solamente confiamos en los que están cerca Los que somos como familia ¿O no, compadre? Sí, 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 claro Siempre ha sido así, compadre Bueno, señor Choi Mire Déjenos que el Dandy esté pegadito ahí al Huesos en el negocio del opio Y nos vamos viendo, ¿no? Les voy a enseñar los últimos movimientos De las entradas y salidas del opio Para que se las enseñe Al Dandy Queridos amigos Esta es una gran oportunidad para todos nosotros Todos sus sueños Se encuentran en esta cajita mágica Aquí, dentro Encontrarán lo necesario para hacer felices a su clientela Por lo tanto, ustedes también serán felices ¿Quién dice yo? Yo Pásalas, mi amor Muy bien Aquí hay otra Solo les pido que sean muy discretos con su clientela No abran el pico de más Y sean muy conscientes Del tesoro Que contienen estas cremitas mágicas Bueno, pues ahora sí La lana Órale A sacar el dinero No se lo va ninguno sin pagar Muchas gracias por la comida Pero... Pero no Yo mejor prefiero que me saque de aquí No es tan sencillo Pero pues si solamente estaba haciendo del baño en la calle Mire, yo no soy ningún tonto Eso es un delito menor Y por eso no me puede mantener aquí encerrado tanto tiempo Es cierto Usted no es ningún tonto, Juan Antonio No Y si usted está aquí es porque yo lo pedí Algo que dijo ayer me interesó Algo que tiene que ver con su padre Siempre arruinándole la vida ¿Y qué tiene que ver mi jefe con todo esto? Nada ¿Qué me interesa es usted? Quiero saber si tiene todo lo necesario para ser un hombre de confianza Si está dispuesto a labrarse su propio camino como un hombre de bien Créame Como nunca he querido algo en la vida ¿Entonces estaría dispuesto a trabajar para mí? Ya viste que a dos cuadras hay un parque y yo voy a poder sacar la bici Sí, mi amor Oye, mamá ¿Ya viste que pronto tiene asado? Sí, bueno Soy yo ¿Cómo que se cancela la orden de desalojo? Por favor ¿Por qué juegan así con nosotros? Por Dios Quiere que yo trabaje para usted Pero, o sea, yo no entiendo por qué Por favor, coma Coma que se enfríe Me interesa tener a alguien con sus antecedentes Alguien que nos pueda servir de enlace Que nos mantenga informados de todo lo que está pasando en la calle Ya, pero Es que yo no soy ningún soplón Mire, si yo no Tuve la intención de querer entrar a la academia de policía Es porque realmente yo quiero un cambio verdadero en mi vida Pero, ¿qué pasó? No me aceptaron Y eso no quiere decir que yo voy a regresar al mundo de la calle Ni siendo un mafioso Ni una rata de la policía El sueldo Sería muy bueno Muy Creo que no nos estamos entendiendo, eh Mire, si yo quisiera ser un millonario Yo seguiría en el mundo de la calle Yo no quiero eso Yo lo que quiero Es ser un hombre de bien Un hombre honesto Honrado De algo de lo que yo me siento orgulloso en la vida No ser un soplón Entonces Le propongo lo siguiente Sea usted mi asistente personal Yo le enseño todo lo que tiene que saber acerca de la policía Yo lo capacito para que pueda ingresar a la academia lo más pronto posible A cambio Usted tiene que demostrarme que tiene todo lo necesario para ser un policía Honesto Créame, coronel Le doy mi palabra No lo voy a defraudar No lo entiendo ¿No te explicaron por qué cancelaron la orden de desalojo? Pero ¿Crees que será definitiva o que la volverán a cambiar? No sé Lo único que he aprendido estos últimos meses es que en la vida no hay nada seguro Pues entonces no dejes que te lo vuelvan a hacer Sigamos con el plan Véngase a vivir conmigo No, Jorge Me voy a quedar aquí Ya han sido suficientes cambios para mis hijos Y no No quiero que sigan pasando por eso ¿Pero está segura que se quieren quedar a vivir aquí? Sí, completamente Alex y Emilia han estado muy afectados por todo Alex le partió la mano a un compañero Emilia está más rebelde e insoportable que nunca Yo odio que estén pasando por eso Lo siento Bueno, ya sabes que para cualquier cosa me tienes aquí Lo sé Pero creo que es una oportunidad para rehacer mi vida Voy a hacer lo que sea necesario para encargarme de mis hijos y darles lo que necesitan Voy a buscar trabajo y cuando tenga dinero suficiente me voy a ir de aquí De ahora en adelante esta familia solo va a depender de mí A ti te quería ver, cabrón No, pues a mí también me da gusto verte ¿Por qué te estás metiendo en mis territorios? ¿Quieres desenmascararme? Cuidadito, eh Yo también sé bien quién eres, Pepe Montaño ¿Qué quieres, eh? Cuidadito tú, eh ¿O quieres que te quiebre ahorita mismo? Eso es lo que quieres Te prometo que muy pronto te voy a subir a uno de ellos ¿Quién va en este avión? Yo, ma ¡Claro! ¿Mamá? ¿Y a dónde se fue? A Colea No va a regresar, ¿verdad? No te preocupes Tú nunca vas a estar solo Abuelo Choi Siempre va a estar a tu lado ¿Dile adiós a mamá? Ven acá Fidela ¿Qué te pasa, Fidela, eh? ¿Qué te pasa a ti, carajo, eh? ¿Cómo se hace que por decirte eso hayas hecho eso? No, a ver No, no, no me toques, negro No, en serio, negro Tranquilo, Fidelita A ver, ven A ver Suéltame a mí En serio, en serio, suéltame Todo está bien, Fidelita A ver, suéltame Siéntate Siéntate Ándale, corazón Siéntate Siéntate, ya No fuiste capaz Ya, ya, ya A ver Escúchame, escúchame Yo no maté a Primavera Te lo juro por lo más sagrado Es más Te lo juro por mi hija de Yanira No me mientas, negro, eh ¿Cómo es posible que te doy las pruebas de su infidelidad y amanece ahí? Luego, luego Muertas Mira Cuando yo vi las fotos Pues sí Yo pensé que sí me engañaba Pero era Algo más oscuro, Fidela Primavera Tenía un secreto Muy grande Desde hacía muchos años Ella mató al hijo de Choi ¿Entonces fue el Choi? Sí Le clavó los palillos en la yugular Ya, 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 ya Tú eres que a mí no me caía bien, negro Tú sabes Tú sabes que yo quería que se fuera de ti Quería alejarla Pero no era, no era para que le pasara esto De verdad No A nadie, a nadie, negro Nadie Lo sé Y yo tampoco quería que se muriera Quizá Nunca debía haberse lo contado a Choi Pero no me quedó de otra Ella me había inculpado en la muerte del hijo de Choi ¿Y por eso? ¿Por eso te acosaste conmigo después? ¿Por despacho? Bueno No te voy a negar que no me sentía ardido Y me quería sentir mejor Pero Fidelia Tú sabes lo que siento por ti Lo que siempre he sentido por ti Quizá no fue en el mejor momento Pero Pues Yo ansiaba estar contigo Así No No, Fidelita Discúlpame, no Perdóname No quise Pues Ven Vale A ti y yo, andale Convídate a tener más fioso que siempre has querido ser Estás jugando con fuego No te vayas a quemar, ¿eh? ¿Quieres que te mande al otro lado? ¿Eso quieres? ¿Qué es lo que tú quieres? ¿Apartarme y quedarte con todo el negocio con Choi? Mi mayor me ordenó matarte Si no lo hago yo, lo va a hacer cualquier otra persona Así que más te vale que pongas atención a lo que te voy a decir Si es que quieres seguir conmigo ¿Dónde estamos? ¿Qué es lo que te mande al otro lado? ¿Qué es lo que te mande al otro lado? ¿Qué es lo que te mande al otro lado? ¿Qué es lo que te mande al otro lado? ¿Qué es lo que te mande al otro lado? ¿Qué es lo que te mande al otro lado? ¿Qué es lo que te mande al otro lado? ¿Qué es lo que te mande al otro lado? ¿Qué es lo que te mande al otro lado? ¿Qué es lo que te mande al otro lado? ¿Qué es lo que te mande al otro lado? ¿Qué es lo que te mande al otro lado? ¿Qué es lo que te mande al otro lado? CC por Antarctica Films Argentina